Este es el trabajo más duro, peligroso que puedes trabajar. Si tú tienes un trabajo en un restaurante, en una farmacia, una factoría, y estás haciendo complaint, estás diciendo, oh Dios mío, ya no avanza, el trabajo es muy pesado, pues déjame decirte que esto no se compara con ninguno de estos trabajos. Así que si tú trabajas en electricidad, plomería, cualquier otra construcción, este es el trabajo más fuerte, más peligroso. El otro trabajo que podría ser poco más fuerte también es carpintería, pero este es el más fuerte porque estás, horrible también, porque estás removiendo el material y sale mucho polvo, y entra polvo por tu boca, por tu nariz, todo tu cuerpo. Entonces aprecia el trabajo que tú tienes y cada mañana vete a trabajar con ánimos, porque así hacemos en este trabajo. Todas las mañanas bien activados, con muchas energías de tratar de salir para adelante, pidiendo a Dios que nos cuiden en cada uno de nuestros trabajos. Pasas un lindo día, te miramos la próxima.